Un, dos, tres, cinco. Me dijeron que en el reino del revés, nave el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no son go y dice yes, porque estudia mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, cabe un oso en una nuez. Que son borbas y bigotes, los cebes, y que un año duró un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, hay un perro pequenés. Que se cae para arriba y alguna vez, no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, un señor llamaba Andrés. Tiene mil quinientos treinta chimpaces, que si miras no las ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, una araña y un cienpies. Tantados al caballo, de muques, entalas y de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.